Cuando pienso en la vida transformada, pienso en Alan, un colega en nuestra industria. Aunque estaba bien profesionalmente, tenía una lucha personal. Complicaciones en el hogar y en el trabajo lo tenían desanimado. Como yo años atrás, Alan también estaba buscando. Un día cuando Alan estaba haciendo una visita de negocios, un cliente le habló del cambio radical que se produjo cuando entregó su vida a Jesús. Alan escuchó respetuosamente, pero no vio cómo esto aplicaba a él. Durante una feria comercial, Alan y yo nos reunimos para desayunar. Cuando me contó sus dificultades, pude ver que anhelaba tener paz personal. Compartí mi propia historia. Entonces, ahí mismo en la mesa, Alan dio ese paso firme del que hemos estado hablando. Reconoció su condición de pecador y pidió y recibió el perdón de sus pecados y confió su vida a Jesucristo. Luego, con una gran sonrisa y mientras le corrían las lágrimas por el rostro, me dijo, John, no creo que vuelva a ser el mismo después de hoy. Alan y yo hemos estado en contacto, lo que me permite ver su constante progreso. Recientemente celebramos otro aniversario de su venida a Cristo nuevamente mientras desayunábamos en la feria anual de la industria. Bien, Alan, a un hombre cuya vida es pacífica, gratificante y llena de propósito. A pesar de que continúa teniendo diferentes retos, sabe que es una persona nueva, experimenta una alegría y una libertad que nunca tuvo antes.